muy buenas de youtube vamos a un nuevo vídeo de starfield continuamos estamos con sara de la constelación hemos recuperado ese artefacto de la nave de me gusta secuestrando a mohara volvemos a la logia espera que un momento creo que es hora de que se ponen nuestros caminos si importa si te hago unas preguntas a personales vamos a intentar deshacernos primero de cositas vale o no nos cargan aquí directamente nos cargan directamente vamos a entregar el artefacto y luego deshacemos de cositas que tenemos de las naves y demás de los enemigos llevamos más peso y se nos consume el oxígeno voy a colocar todos yo esto es a la una esfera entera completamente o es lo mismo de antes una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza como si esperase a los demás no lo sabemos seguro pero eso me parece a mí necesitamos más te lo has ganado te damos la bienvenida a constelación esta vez como miembro vale eso no lo forman parte de esto esperaba chupar significa que hayas hecho el mismo vamos a hacer cosas grandes juntos todos por cierto te gustaría seguir viajando conmigo no pienso quedarme sentada en mi mesa con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para constelación y pienso vivirlo en persona y también quiero tenerte a ti y ahí fuera eres eficiente necesito alguien como tú que me guarde las espaldas hecho Sara salgamos ahí otra vez muy bien tenemos unas cuantas pistas más de las que hablar en primer lugar shanko ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo freestar se lo conoce como la palma de la mano también está el ojo nuestra estación estelar va siendo hora de que conozcas a vladimir lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías y por último pero no menos importante no sabemos algo ya de barret vino un correo de argos extractors para contarnos que clausuran las actividades en bectera pero ya está nada más que mal deberíamos ir y ver en persona cómo está barret vale 8000 créditos hostia logro despegue llega a nivel 5 vaya si hay cosas que charlar entonces que hago primero todo es importante pero si quieres indicaciones optaría por bar además de ser un viejo amigo conoce bien los sistemas colonizados vale hora de irse si vamos a ver cositas a tu servicio comandante a mi me gustaría no se me moriría más que así con vasco pero si viene ella hay que ganar mejor vamos a abrir a uno duelista láseres vale las pistolas infliguen más daño vamos a buscar el puesto ese que nos dijo el tío del hangar cuando aterezamos por primera vez la nave de barret aquí en el planeta a ver que claro me sale que me sale misión va bien a ver que crezamos a ver por qué me sale todavía el indicativo de que te voy a decirle algo a ella fíjate esto está como lo dejamos a menudo me pregunto quién se encargará de mantener la logia tan impecable sale a ver con este colectivo colectivo presta bueno 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 conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila pero si pretendes estudiar la historia a fondo me quedaré dormido yo antes que tú no le descuerda hazme caso Coraco por cierto hola un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la frontier sabes un par de cosas de naves espaciales no le metas miedo la frontier es una gran nave de verdad ahora vamos al lío te ha contado Sara lo de la expedición pero no sé quién es el espacio del colectivo prestar poca cosa con tal de salir fuera yo igual en tierra firme no soy capaz de parar quieto los tres vamos a ir a Aquila el primer planeta habitado del colectivo prestar donde se encuentra y no por casualidad su capital la ciudad de Aquila aterrizaremos en el espacio puerto de la ciudad pero nuestro destino es la frontera es territorio agreste de ahí han salido muchas historias y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo en un artefacto te apuntabamos vale nos vemos a bordo de tu nave seguiremos hablando cuando lleguemos cuando aterricemos en Aquila bajaremos solo tú y yo si quieres dar alguna vuelta antes Cora y yo iremos de pasajeros vale entonces que vamos con este vamos con ellos de todas las misiones posibles bueno bueno sala ahí vemos lo que hacemos a lo mejor me voy a pensar a ver a Barret esta vez ya era una cosa la rampa está por aquí la rampa está por aquí me quedo sin oxigeno en este trate ojalá que la camarera del viewport deje de quejarse a los de seguridad no sé que ha perdido pero no lo recuperará si sigue molestándonos no puedo chicos pierdo oxigeno a ver si corro espacio puerto ahí sala te queda hasta atrás siempre pierde el tren de sala he volado por casi todos los sistemas colonizados en toda clase de naves y aún así me sigo mareando en el TNA que maría en el tren ese que nos lleva de lado a lado todo sabe dónde vender de aquí no hay momento saberlo antes era analista y mi no me duda también me ha dicho después de la rampa no estoy shopping ¿información? Iglesia, Casa de Aluminación Embajada Corporativa Enfermería Tienda de Excedentes de la CEU OZOP Al final Silvia Hola Buenas ¿Has venido por la oferta de empleo? Si vienes por temas de recompensas allí te ayudarán Ah, sí la verdad es que al principio yo me opuse al cartel me parecía cutre como si buscáramos un lavaglatos o un payaso de esos que bailan pero oye aquí estás funcionar ha funcionado y otra cosa no pero el cuerpo de seguridad de Nueva Atlántida es eficaz cuando no falta personal claro resumiendo ese es el problema que tenemos necesitamos ayuda ¿te interesa? Pues lo primero es lo primero tengo que preguntar ¿tienes alguna experiencia en seguridad? Mentir Ya, claro yo soy el CEO de Calbank mira a mí los listillos no me disgustan bueno creo tu primera tarea no puede ser más sencilla ve al tank han dejado un paquete en la terminal y el cuerpo de seguridad de las CEU te ven no, no había ya me dirás si tienes más preguntas no sé miraba para ir con el sistema estado autoestima alta misiones mira, japonés regreso a Pectera ¿vale? a ver a a Barret este tío no es a mí me da igual tío ya no no lo he trabajado para vosotros No te crees mentira ya nada Tío, ¿dónde se vende? Vale, hola Es un local de compas, tío Creo que tengo... ¿Cómo los llamáis? Callos, sí, tengo callos ¿Tiene alguien? Hoy en día llaman arte a cualquier cosa ¿Tiene alguien aquí o qué? Cortes No, soy tierra Llevamos colaborando 10 años Para vender arte se necesita buen ojo Y ser espabilado De verdad deberías ser cómico Correcto Por eso estoy, por cierto Adiós Adiós, adiós Cafetería, ¿pero dónde se vende, tío? Tomaste No sé qué estaba meando ese No me jodas Va, pues ya lo averiguaremos Voy a preguntar otra vez al pavo A ver si se vea algo Hola, ¿cómo te va? Se te hará un escáner a la ventana No está ni el pavo ya Vamos a ver a la barred Ha sido divertido ¿Ahora qué? Hostia Toda la nave a tope Llámame Sara, por favor Buen trabajo lidiando con esos comerciantes en el espacio de Freestyle Ah, ¿sí? Y... Y... Tengo tu informe Nos dieron las gracias Buen trabajo ¿Con ti? ¿Buen trabajo? Sí Ah, bien No tiene agua No puede ser A ver qué te interesa Pasarles el poder A los estudios Antes de enviar La peiterá tenemos que ir. Se van a Arion. Trabajamos. Arion. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Vamos a aterrizar? Estarán piratas, ¿no? La antigua mina. Mina abandonada será. Parece que las cosas están de capa caída desde la última vez que viniste. Vaya, algo se ha lavado las manos con esta operación. No, no, no empieces. Ya me he hartado de Barrett para toda la vida. No necesito que la secuela me aparezca en la puerta. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. Caral bien, ¿no? Tienes razón. Te dices que tienes plazos que cumplir, que los créditos son lo único que importa, pero el trabajo lo hacen personas, no máquinas. Te crees que si eres inflexible con ellos, se centrarán en el trabajo. Que así pondrás un poco de distancia si las cosas salen mal, pero tú quieres que sobrevivan, como cualquier jefe. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando, y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme. Quédate aquí, Lynn. Yo me ocupo. No te creas. Barrett es más peligrosa de lo que crees. Antes de la sala lo traje, dos de los piratas estaban muertos, y tenía al tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. O, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No. Cuéntame qué pasó. No pude escucharlo todo, pero después de los diez segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. ¿Y por qué los capturan en vez de matarlos? Pueden haber saltado a cualquier sitio. Intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran, pero los piratas debieron de cargársela. Si quieres intentarlo, adelante. Pero las probabilidades de que sigan con vida, aunque des con ellos... He perdido a demasiada gente en este sitio, topo. Yo solo quiero largarme. Toma la cosa esa, ¿verdad? Toma la cosa esa, ¿verdad? Asi, es que les quiero. Pero es de dentro, tío. No sé cuálesarten. Ven aquí. Sí. Solo pienso llevar buen material. Es broma. Pero un tier. Mer, me equivocado. ¡Mmm! Voy a vaciar. Es que llevo 200 y pico de carga. ¿La sala puede coger todo lo que quiera? Si te hace falta que yo... ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué hay en la calle? 175, ojalá solo 30 kilos vale más no ah, aquí Inventario mío. Adiós. Te escucho. Adiós. Me muero. Habrá un envidio en varios inventarios. Que nada me voy, chica, que ya tengo mochila. Vale, me queda un poquito para entregarla a ella. Sí. Vamos. ¿Quieres pasarme algunas cosas? . . . . . . . . Voy a dar este, que me lo guarde, vale, ahora puedes andar tú, lo que te deja o sube... Mira, me estoy cayendo, la mochila propulsora me han dicho como usarla, vale, estamos liando. Estamos liando muy mucho. Sufres daño ambiental que reduce tu salud máximo. Sufres daño ambiental. Sufres daño ambiental. Sufres daño ambiental. No entiendo que tengo que hacer, tío. Sufres daño ambiental. Arregla ordenador de comunicaciones. Mover esta nave. No entiendo que nosotros no hemos encuestrado y tengo que hacer los ordenadores, eso. No entiendo que hay algo que está lleno, ¿no? No entiendo que hay algo que está lleno, ¿no? No entiendo que hay algo que está lleno, no entiendo que hay algo que tiene. La nido vacía. A Cheyenne. Ya arribaremos a eso. Ruta sin explorar. Establecer rumbo. No puedo ir. Tenemos que ir primero a Limpo. No puedo ir. Aguante barrio. Olimpo. Cuide ese limpo. vamos a saltar a Cheyenne ha entrado en el espacio de Freestar le haremos un escáner rápido en busca de contrabando y podrá continuar puedes continuar pásalo bien en la ciudad de Aquila la realizamos en Aquila la janta de tiempo está vale, aquí estamos todo listo porque cuando empecemos voy a estar a tu lado hasta que terminemos hombre, ni lo vamos quiero que sepas una cosa de primeras soy un Kou como Solomon Kou el primer hombre en pisar Aquila la historia que te decía antes que creo que tiene que ver con un artefacto es una especie de leyenda familiar tras aterrizar en el planeta Solomon estuvo años cartografiando Aquila y vio en sus sensores un trocito de vacío como el que producen los artefactos lo llamaban el nido vacío decía que no iban allí ni los animales salvajes de Aquila los mapas de Solomon están a buen recaudo en el Galván de la ciudad allí es a donde vamos mapa Galván tú quédate ahí la ciudad de Aquila por orden del mariscal Daniel Blake te informo de que hay problemas en Galván puede haber gente en peligro así que es mejor que te apartes te conozco eres Sam Kou el mariscal se va a alegrar de tener a otro comando de Freestar para ayudar supongo que eso depende del mariscal la verdad es que no va bien estamos en un punto muerto quizá no nos venga mal algo de ayuda externa no creo que los atracadores nos vayan a dejar examinar tranquilamente la cámara acorazada del Galván a ver si podemos ayudar a resolver esta situación si alguien se mueve hacia el edificio, mato a un rehén ¿vas a decirme tus exigencias en algún momento? si encuentras alguien en quien pueda confiar, a lo mejor si dejan que las fuerzas de seguridad se encarguen ¿a quién? ni tú, ni nadie de los comandos ni nadie de la guardia de la ciudad ¿y a quién quieres que traiga entonces? ni se te ocurra acercarte no quiero ser maleducado, pero no te conozco por favor, retrocede esto es Aquila en toda su esencia aquí uno no se aburre mira a quien tenemos aquí Sam Kou cuánto tiempo no me hago ilusiones con que hayas vuelto para recuperar la placa ¿verdad? mira Sam, para que lo sepas no te culpo por cómo resultó todo aunque otros puede que te den otro tipo de bienvenida gracias es un detalle que digas eso supongo que me merezco esa bienvenida pero agradezco el detalle parece que tenéis un problema y aquí mi colega puede ser la respuesta que buscáis vale Sam confiaré en tu criterio en esto algunos de la banda de show intentaban atracar el banco pero un guardia les pilló tomaron de rehenes a todos los que estaban dentro y ahora montan guardia para que no les hagamos nada usan el intercomunicador para hablar no quieren hablar conmigo dicen que no confían en la autoridad quieren a alguien neutral en otras palabras no tenían un plan para esto y están mareando la perdiz hasta dar con uno vale te lo voy a permitir pero antes un par de cosas di lo que haga falta pero da igual lo que pidan no se lo voy a dar ni de coña de coña además hay vides en juego así que ve con cuidado bueno si no le pasa nada no tómatelo con calma y aprovecha cualquier ocasión para calmar los ánimos eso ahí que me da bien los del banco envío a alguien para negociar no dispare las manos donde pueda verlas y no intentes nada la seguridad de aquí es de guaso vienes a negociar ¿no? bueno si crees que vas a entrar aquí y hacer que nos rendamos lo llevas claro esto suele ir a bien si estáis dispuestos a cooperar a ver si acabamos con esto antes de nada quiero saber quién me dijo ¿cómo te llamas? hostia cooperaremos cuando consigamos lo que queremos bueno a ver ¿cómo sé yo que vienes a negociar directamente con nosotros? solo quiero ayudarte doy mi palabra no te conozco ¿por qué tiene que importarme lo que digas? si quieres conservar el pellejo vas a tener que hablar conmigo creo que ya voy a morir de ganas de cambiar de aires nos hemos visto peores que esta nos las apañaremos dentro del banco me da más más cinco no es nada que no podamos manejar nada de lo que digas me hará cambiar de opinión así que pasemos a otra cosa no queremos un salvoconducto al espacopuerto y una nave dejaremos a los rehenes en algún lugar seguro del sistema después de eso os diremos por radio dónde están y el mariscal y su gente podrán ir a por ellos si alguien nos sigue cuando salgamos de la órbita empezaremos a matar gente ¿entendido? joder los comandos de Freestar tienen naves nos pueden dar una de las suyas todo este tema se ha torcido se suponía que iba a ser un golpe rápido limpio y fácil ¿sabes? mantengamos mantengamos la cabeza fría ¿vale? porque mis chicos se están poniendo nerviosos ahí dentro no sé cuánto más podremos aguantar un estado ¿para qué esto acabe pacíficamente? ¿qué te refieres? dejad libres a las presiones si creéis que eso es lo que se os mantiene a salvo estáis muy equivocados eso lo hará dos manos ¿con vuestra rendición o con vuestra muerte? hay más si os rendís ahora algo de tiempo os caerá sí pero mucho menos que se acabará ir moviendo en real joder no lo había pensado así si queréis un paso atrás a lo mejor el castillo que os llevéis no será para tanto el marescal va a hacer lo que haga falta para que esos rehenes no salgan heridos dejadlos antes de que empiece a tomar medidas más trásticas puede que tengas razón si nadie sale herido no nos pudriremos en la cárcel lo que nos queda de vida ¿necesito llegar a ese nivel de persuasión? si os rendís ahora antes de que alguien salga herido o sigamos en el post entre estos pasa la gente inocente tienes que creerte no teníamos intención de tomar rehenes vale si lo acierto no me quitan el turno si los rehenes mueren será culpa del marescal por no tomarnos en serio es demasiado tarde para echarse atrás llegaremos hasta el final dile al marescal que prepare esa nave para que podamos salir de esto sin que nadie resulte herido que no vamos a hablar otra vez que no vamos a hablar otra vez cagada con el marescal le hemos cagado cuando de eso he oído todo habla muy alto es señal de fatiga todo ese miedo y cansancio están pasando factura no están centrados eso nos deja en una situación muy delicada ya vamos a hablar de fatiga sabe lo que hay que hacer ya tienes razón les has dado una oportunidad a Sam no le ha gustado pero ahora tendrán que apechugar Sam no hay otra el problema es que no nos quitan el ojo de encima ni a mí ni a los guardias si intentamos algo contra ellos nos verán venir podría entrar no formo parte de la fuerza de silva así que igual les pide es prevenida ¿te ofreces para hacerlo? tienes agallas de eso no hay duda pero lo cierto es que tienes razón puede que no se lo esperen veo dos formas de hacer esto puedes pedir que te dejen ver a los rehenes y cuando estés dentro hacer tu jugada si te das prisa creo que podrías eliminarles antes de que puedan reaccionar pero tendrás que tirar a matar también hay una puerta trasera su atención se centra en la parte delantera así que puede que esa no la vigilen tanto con esta llave la abrirás vale parece que esto se pone emocionante mira es conmigo Sam si tuviera la una escopeta van a morir los rehenes no sabemos todos no sabemos todos y acción cuidado hay alguien más no le cuentes nada de esto a Cora hostia que malo ya basta que malo que malo que malo que malo ¡Puedo saborearla en la liga! ¿Los remes no se han usado? ¿Los remes están bien? Me alegra oírlo. Esa gente no son solo ciudadanos del colectivo Freestar, son como familia. Todos lo somos. En lo que respecta a la banda de show, también lloraremos por ellos. Toma, lo tienes más que merecido. Los has sacado de un buen atolladero y demostrado un valor fuera de lo común. De hecho, tienes madera de comando de Freestar. Si te interesa, pásate por la roca y pregunta por Emma Wilcox. Ella se encarga de los nuevos reclutas. Muy bien. Ahora que no hay vidas en juego, volvamos al Galvan, que a ver si damos con esos mapas. Vale. Vamos a montar la vida a la normalidad aquí. Recoge los cuerpos y ahora... Cuidado, caballero. He tenido suficientes emociones por el momento. Supongo que tendré que escribir un informe de todo esto. Creo que debería contratar más guardias. Pero... No. Por allí. Espérate. Se me ha cambiado. Quizás se me ha cambiado la misión. No. Por allí. Se me ha hecho lo de la roca. Estupendo. Mi familia tiene varias cajas de seguridad contratadas aquí, así que he hecho un instante. Toma una copia de la llave. Vale, ten en cuenta que Solomon era de otra generación, así que no va a estar en una tabla. Lo que buscamos es un manojo enorme de papeles. Vale, veamos. ¿Pero necesitas todo eso? No. Pero lo he cogido. Esa, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Cuando llegamos esperaban no tener que pasar por la finca. Se va a poner buena, Cora. ¿Tenemos que pasar por esto? ¡Oh! No es que seas un toto, a eso me refiero. ¿Por qué insistes tanto, eh? Mira, ya no hablo más. No tardarás en enterarte, ¿vale? Vale, vale. Vámonos en marcha y ya. No, no te conto nada más. Hostia. He tenido su... Supongo que tendré que escribir. Creo que debería contratar más guardias. Osela. Nosotros nos encargamos del resto. Ah, de verdad es para tanto sorbo. Ojo, que me habité y voy a hacer de ahí. Ah, mira, Wall. Te meto una, Wall. Oh. Vendría bien. Recupera, recupera. He conocido a un tipo que ha acabado el Redman. Perdió un ojo, pero se ganó. Vaya, vaya. Sam Kou decide al fin hollar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? Ah, sí. ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale. Esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquier otro de la familia. Eso es cierto, Sam. Todos compartimos el legado de Solomon, pero solo algunos estamos a su altura, otros no. Está bien, basta ya. Venga, hablemos tú y yo, en privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. Está bien estar de un lado para otro. La logia es una lata. Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él. Pero vale. Espero que te guste discutir. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Y ahora qué? Constelación. Esa decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad de los Kou por derecho. Se quedan aquí. No lo dices en serio, ¿verdad? Dame lo que quieras y no te vas a librar de mí. Esos son asuntos familiares. Solomón hizo algo más que largarse cuando le vino en gana. Construyó cosas, inspiró a otros. No voy a seguir de chachara ni un segundo más. La respuesta es no. Pide ayuda a Cora. ¿Qué quieres, constelación? Sí, eso es. No pienso irme hasta haber conseguido lo que he venido a buscar. Yo tengo bazugas, tío. ¿Quieres continuar con la esposa? Así es. Bueno, espero que sepas dónde me has venido. Tengo bazugas, tío. Quiero bazugas. ¿Quién me vengan? ¿Quieres un alma libre que va con su nave por el espacio? ¡Qué suerte! Chicos, quiero bazugas. Aquí no puedes dar dos pasos sin toparte. Buen trabajo. Aquí no he perdido, estoy. en mi opinión viajar por el espacio de sí, Laredo tiene buenas armas pero si buscas no hagas que me arrepienta de esto muy cierto ¿sólo? Aquí viene todo el mundo. Comando, deberías finiquitar tus asuntos rápidamente. Los comandos se pasarán por aquí. Y si te lo enseño en lugar. La opción tiene. Voy a vender. Tiene un boli. La botella. Así. Tiene un boli. 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 Qué tremendo que este tío no tenga nada de actuar. Tiene un boli. 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 Vale caballero, pues muchas gracias. Pero con este ahora no sabemos de ahí. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres continuar con esto, Sam? Así es. Bueno, espero que sepas dónde te has venido. Y podría ponerme a hacer una lista de todos tus defectos de aquí al sistema de sol. ¿Ah, sí? Pues ve empezando, vieja mula. ¿Ves? Me voy a dejar aquí, ¿eh? Es que no sé lo que va a hacer. Busca la actividad de las gantulas, pero no sé dónde. ¿Eres un Kou? ¡Eres un Kou! ¡Eres un Kou! Lo repites tanto que ya ni tiene sentido. ¿Te la mato o pasada? Yo me pedí hasta que te entre en esa dura mollera que tienes. La gente admira el apellido Kou. Les da esperanza. Lo único que da es dolor de cabeza. Los Kou fundaron esta ciudad. Fundaron el próximo por el que se presenta. Si dejamos de estar presente. En duda, chapa están soltando. Que os cargazobas, tío. Va a ser el Pau S 90 grados, tío. ¿Por qué crees que la flota Kármese está por todas partes? ¿Por qué crees que la flota Kármese está por todas partes? Tengo piernas, ¿eh? Tengo piernas, ¿eh? ¿Ves? Guau, estamos perdidísimos, ¿eh? Vale, tomémonos un respiro. Todos queremos proteger a la gente de los astros. Echa un vistazo. Seguro que tengo algo. Si te faltan créditos, no puedo ayudarte. No hay nada, tío. No hay nada, tío. No hay nada, tío. Pues estoy un poco pillado ahora mismo. Me voy a seguir hablando. ¿Y cómo le digo a alguien a otro estúpido del cohe, del Sam? Aquí no tengo ganas y vas. La familia Jansen se mudó aquí, ¿verdad? Que no tengo, tío. Que no. Que no tengo. Lo único que da es dolor de cabeza. ¿Cómo fundaron esta ciudad? ¿Fundaron el mismísimo colectivo Freysa? Si dejamos de estar en serio. Callao. Yo me voy a dejar de estar charlando salir. Lo malo es que me voy a llevar a la niña por ahí. ¿Qué habría pasado si la gente de la tierra se hubiera quedado quieta? Habrían muerto. No me restriesgues la historia en la cabeza. Eras tú el que se saltaba las clases a los titulares. Ya no estoy por aquí. Pues lo voy a dejar aquí, gente. Lo dejo aquí y a ver cómo resuelvo el entuerto este. Porque ahora se han quedado estos dos charlando de aquí. Ya, Sam, vámonos, tío. Vámonos. Vámonos, tío. ¿Quieres continuar con esto, Sam? Así es. Venga, tú has pago, tío. No puedo abrir una puta mierda. Porque podría ponerme a hacer una vista de todos tus defectos de aquí al sistema. Dejamos aquí, gente. No sé, no sé cómo voy a salir de este defecto. ¿Ah, sí? Pues ve empezando, vieja mura. ¿Ves? Esa falta de respeto. No te críe para que fueras un campero. No sé. No sé el siguiente, gente. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.